Amigos de los animales Sigo aquí En esta preciosidad de sitio Estoy en En Segovia No os voy a decir el sitio exacto Vale, pues ya sabéis que a mi me gusta tener secretos A mi me gusta tener secretos Y he ido a capturar una preciosidad Que os voy a enseñar Que es uno de mis lagartos favoritos Me chiflan, ya sabéis que a mi me chiflan los lagartos Pero es que este tiene algo que directamente Me enamora, voy a hacer un vídeo Voy a tratar de que no sea muy largo Y luego lo vamos a soltar A ver si pudiésemos tomar unas tomas guapas Del animal, no en mis manos Sino libre Fijaos Que preciosidad Tengo aquí sujeta Bueno, pues esto Que os estáis preguntando que es Esto es un lagarto verdinegro El nombre científico es la Zertas Reverie Y En principio es muy parecido Es prácticamente una réplica No una réplica Es como si fuese la especie gemela Del lagarto verde que tenemos en el norte de España Vale, en la Zerta bilineata Antes la Zerta bilidis El lagarto verde que tenemos ahí En el norte de España Que es otra preciosidad Y del cual también tengo vídeo Vale Esta especie ¿Qué es? Pues es un endemismo Vale, esto es un endemismo ibérico En realidad esta especie Es muy próxima a la otra Son prácticamente Podríamos hablar de especies gemelas Y se debieron de separar Pues probablemente En el mioceno O en el plioceno Hace aproximadamente Entre 10 y 6 millones de años Pero ya sabéis Que los reptiles Evolucionan A una velocidad distinta A la de los mamíferos Bueno, pues tenemos aquí A esta preciosidad Que es un lagarto De tamaño medio Normalmente Si lo comparamos Con el lagarto ocelado Vamos a ver Que es un lagarto De tamaño mediano Nos va a parecer que es un lagarto pequeñito En verdad El lagarto verde y negro No es tan grande Un ejemplar Completamente desarrollado Podría medir 40 centímetros Que no está nada mal 40 centímetros Son aproximadamente Dos palmos De la mano De un ser humano adulto Aproximadamente La longitud Cabeza-cuerpo Es de unos 11, 12 o 13 centímetros Y la cola Puede llegar a medir Dos veces Esa longitud La coloración en el macho Es verdosa Con un punteado negro Muy fino Las hembras son igual Verdes O marrones Y en ellas Las manchas Son negras Bastante grandes Si mirásemos el vientre En el macho El vientre Siempre tiene un punteado Y en las hembras La coloración ventral Tiene poco O nada de punteado Aquí estamos viendo La coloración Que es una verdadera preciosidad La coloración de la cabeza Y la estamos viendo De color azul ¿Verdad? Nos llama la atención Bien A los machos Y a algunas hembras De gran tamaño Se les pone la cabeza azul Durante la época de celo ¿Vale? Fijaos que coloración Tiene el animal Con esa cabeza Completamente azul En esta zona de Segovia Ahora mismo Los lagartos verdinegros Que están en celo Van a presentar La cabeza de color azul Y repito Algunas hembras ¿Vale? Algunas hembras También se les pone La cabeza de esa coloración Entiendo que este ejemplar ¿Vale? Si lo visualizamos bien Entiendo que este ejemplar Que es verde Con el punteado Muy fino Esto es un macho La cabeza Es de un color azul Muy vivo Y el vientre Aunque ahora no se le ve Pero tenía bastante Punteado negro Así que esto es Con un 90% De fiabilidad Un macho Estaría gracioso Que ahora resulta Que fuese una hembra ¿Verdad? Bueno pues no pasa nada Pues va a quedar un vídeo Muy chulo igual ¿Vale? Diferencias Bueno pues con el lagarto ocelado Ya sabéis amigos Me gusta mucho hablaros De las diferencias Para que cuando salgáis Por el campo Podáis tener bien claro Que es lo que os estáis encontrando Distinguirlo del ocelado Bastante fácil ¿Vale? El ocelado es enorme El ocelado nunca presenta Esa coloración azul En la cabeza El ocelado presenta Por ejemplo Ocelos en el costado ¿Eh? Que es lo que le da su nombre ¿Qué pasa si estamos Paseando por ejemplo Por el norte de España? Podríamos confundirlo Con el lagarto verde ¿Verdad? Bien Pues si nos fijamos En la última escama Que tenemos ahí Detrás de la cabeza Y no sé si se verá bien Es la escama occipital En el lagarto verde y negro A ver Que se quiere Se ha puesto un poquito nervioso No pasa nada Bueno pues en el lagarto verde y negro Esa escama Es de Tiene forma trapezoidal Mientras que en el lagarto verde Esa escama es triangular Y esa es la principal diferencia También Por ejemplo En la zona del vientre Es distinto el número de escamas ventrales Que tienen uno y otro Fijaos Se ve ahora un poquito mejor La zona ventral Y ese punteado ¿Vale? Importante Distribución Bueno Lo primero El hábitat Haz una visual Fijaos donde estamos ahora Lagarto típico De zonas más eurosiberianas Que mediterráneas Le gustan mucho Las zonas húmedas Melojos Avedules Castaños Mucha vegetación Vegetación frondosa Mucha humedad Zarzas Brezales Muy importante Muy importante Y ahora Luego hablaremos por qué Cerca del agua ¿Vale? Aguas limpias Y ese es el hábitat ideal ¿Hasta dónde? Pues bastante altitud ¿Vale? Nos lo podemos encontrar Por encima de los 2000 metros ¿Vale? Es un lagarto Perfectamente adaptado A las condiciones de montaña En cuanto a la distribución Como ya os indicaba amigos Es un endemismo Nos lo podemos encontrar Por todo el norte de España Aproximadamente La mitad norte de Portugal Y aquí En el sistema central Tenemos poblaciones aquí En el norte de Madrid Hay poblaciones en Segovia Etcétera Distribución y hábitat Ya lo tenéis claro Por si queréis salir A buscar a estas preciosidades ¿De qué se alimenta? Bueno pues Es un animal cazador Como ya imaginaréis Como buen lagarto que es Se alimenta de invertebrados Sobre todo de artrópodos Todo tipo de saltamontes Grillos Escarabajos Al ser un animal que vive Cerca del agua También se alimenta De animales que habitualmente No cazan otros lagartos Como por ejemplo Libélulas Moscas de las piedras Efímeras Y demás ¿Qué depredadores tiene? Bueno pues este animal Se defiende muy bien De los depredadores Primero Es rápido Es como una especie de ninja Tiene unos reflejos Vamos Tiene unos reflejos Impresionantes Se defiende muy bien Escapa usando la velocidad Se mete entre las grietas Entre las grietas de las piedras Debajo de las piedras De los troncos Puede En caso necesario Trepar a los árboles Y lo más increíble de todo Puede lanzarse al agua Donde puede permanecer sumergido Casi 10 minutos Todos esos son los mecanismos de defensa Que utiliza este animal Para evitar a los depredadores Aún así En ocasiones El halcón abejero Y el águila calzada Consiguen darle caza Pero no es muy habitual En cuanto a la reproducción Amigos Deciros que por ejemplo Ahora en esta zona Los machos Están en celo Habitualmente la reproducción Comienza desde mediados de abril Y se alarga hasta mediados de junio Y durante todo ese tiempo Es cuando los machos Van a exhibir esta coloración Que también Como os he dicho Se le pone a algunas hembras Son frecuentes las peleas Peleas entre machos Se atacan a mordiscos ¿Vale? Peleas para conquistar Y copular con una hembra Lo normal Es que cada hembra Copule con entre uno Entre uno Y cinco machos Los machos son muy celosos De tal manera Que cuando un macho Consigue a una hembra El macho se queda cerca de ella Toman incluso el sol juntos Se refugian juntos Y el macho Va a intentar evitar Que otros machos Se le acerquen Las hembras en esta especie Pueden llegar a poner Hasta 24 huevos Habitualmente entre 11 Y 18 Son puestas Mucho más comunes Vale amigos Pues vamos a ir terminando Brother lo ha sacado bien Se le ha visto entero al animal Si, si Perfecto Se ha visto como ha cerrado Los ojos Y cosas de esas Fantástico Una auténtica preciosidad De lagarto Como digo Uno de mis favoritos Amigos Ya sabéis Importante Si queréis Tener suerte Con ellos Lo mejor Lo mejor Las mejores horas Al amanecer Y al atardecer Son las mejores horas Para verlos A ellos les gustan Las buenas temperaturas Porque son lagartos Pero tampoco Un excesivo calor Como si fuésemos A buscar lagartos ocelados Por ejemplo Vale Y poquito más ¿Se os ocurre alguna pregunta? Qué gente más aburrida Viene conmigo al campo No quieren No hacen preguntas Es que lo has dejado Todo muy claro Vale Sí Peloteo encima ¿no? Venga Vale Pues ahora Vamos a hacer una cosa Venga Vamos a soltarlo Por ejemplo Aquí en esta piedra Lo voy a soltar aquí ¿Vale? Venga Tres Dos Uno No se va No se va Bueno Toma todas las Toma todas las Tómate tu tiempo Síguelo Síguelo Qué preciosidad Dios mío Qué animal Tan Es que es Verdad que es Que es una hermosura Estamos aquí En Segovia Y nos hemos ido a encontrar En verdad Amigos Que sepáis que ya hemos visto Ocho o nueve Pero son tan difíciles de capturar Que este es el primero que cogemos Ya se le ve respirar Sí Está un poquito fatigado Está un poquito Está un poquito cansado También es que yo soy muy cansino Ojo Soportarme a mí No Eso no hace falta que lo digas Mira Si habéis una curiosidad ¿Eh? Que hacen estos Estos lagartos Me parece que no lo he dicho En el apartado de alimentación Pero se me está ocurriendo ahora Que le veo sacar la lengua A veces también se alimentan De materia vegetal ¿Os imaginabais eso en un lagarto? No ¿Verdad? No Le gustan los frutos Ya se ha escondido Bueno amigos Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Con esta preciosidad El lagarto verde y negro ¿Nombre científico? Nada ¿no? Verdis lagartus Verdis lagartus Os voy a pegar una paliza Que os voy a dejar aquí Y esos a los dos Aquí en Segovia ¿Vale? Espero que os hayáis disfrutado Es una preciosidad De reptil Y voy a hacer el recuento Ya tengo al ocelado Al verde Y al verde y negro Entonces amigos Solamente me faltan Dos lagartos El lagarto ágil Y el timón nevadensis Antiguamente timón lepidus nevadensis Ahora timón nevadensis Una nueva subespecie De lagarto ocelado Que se puede encontrar En algunas zonas de Andalucía Y que a ver si puedo este año Si tengo algo de tiempo Y dinero Irme a grabarlo ¿Vale? Así que amigos De cinco lagartos Que tenemos en la península ibérica Ya he podido traer tres al canal Y como seguimos creciendo Y Gonzalo Calamita Cada vez es mayor Y mayor Y mayor Y mayor Espero algún día Poder mostraroslos todos ¿Vale? Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo